Si el frío tuyo Me lo he hecho para ti Mi querida Mi mujer Mi mujer Me lo he hecho para ti Mi mujer Amor Mi amor Y el frío Tuyo Que bonito Sería Amor 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 Mi mujer Mi mujer No me lo he hecho para Mi mujer Mi mujer Me lo he hecho para ti Mi mujer Me lo he hecho para ti Mi mujer Amor Tu dolor Fuera mío Y el mío Tu Dios Que bonito Sería Amor 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 No te voy Ni a ver Pero sí Tendré un mañana Para ver Yo Yo voy En las calles Con un hombre Cérdalo en mi mundo Y voy arrancando la burlada Para el vuelo Hacia lo mío Porque el amor Tú era mío Y el mío Juntó Que bonito Señor Amor 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 Cierta de morir Yo tengo ya mi caricia Y en el aire Yo tengo ya mi caricia Yo tengo ya mi caricia Yo tengo ya mi caricia Yo tengo ya mi caricia